Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Alianza Petrolera. Alianza terminó la Liga Águila del segundo semestre en la casilla 16 con 19 puntos, y ahora busca mantener la categoría sin contratiempos y por eso trajo jugadores de primer nivel. Alianza anunció la contratación del colombiano Farid Díaz como una de sus cartas para evitar el descenso. Además, anunció la vinculación de 7 jugadores. José Eric Correa de 26 años, delantero, proveniente del Deportes Tolima. Jason Palacios de 25 años, defensa, proveniente de Atlético Bucaramanga. Yeiner Orozco de 25 años, centrocampista, proveniente de Deportes Quindío. Alexis Serna de 21 años. Proveniente de Universitario de Popayán. Luis Fernando Mosquera 32 años, delantero. Proveniente Universitario de Popayán. Ion Freduar Vázquez 24 años, delantero. Proveniente del Cúcuta Deportivo. Estefano Arango 25 años, delantero. Proveniente Rionegro Águilas. En un comunicado por Alianza Petrolera estos jugadores no continúan en la institución. Jesús Steven Murillo, Pablo Ranjican, Daniel Santa, Roger Torres, Alex Castro, Michael Balanta, Cristian Palomeque, Edith Palacios. Y con nuevas caras Alianza busca pelear los primeros puestos en la Liga Águila 2019.